Bienvenidos un día más al canal Deportes Un Como. Hoy estamos con Inés, yo soy Samo y vamos a hacer una progresión para poder hacer los pistol squat. El pistol squat es una sentadilla a una pierna. La otra pierna no ayuda en nada, por eso es tan necesario hacer una progresión porque a muchos les falta o movilidad o fuerza, así que os vamos a enseñar cómo hacerlo correctamente. Vamos a empezar calentando el tobillo, incluso la fastia plantar, porque eso a veces es muy limitante a la hora de hacer el pistol squat. Entonces, esto se debería hacer no solo el día que vayas a hacer pistol squat, sino cuando vayas a hacer un entreno de pierna. Te va a ayudar mucho a largo plazo a ir ganando flexibilidad y es una cosa que recomiendo hacer una, dos o incluso tres veces a la semana. Entonces, Inés va a colocar el pie encima de la caja y se va a agarrar al lado. Podéis poner un peso encima de la rodilla y la idea es llevar la rodilla lo más adelante posible sin que se despegue el talón. A la que se despega el talón, ese es nuestro límite de rango articular en el tobillo, por lo tanto no hace falta seguir tirando. Otro ejercicio que podemos hacer es elevar el talón y trabajar la flexibilidad de la fastia. Podemos apretar, desapretar, ir jugando. Os va a tirar mucho justo por debajo del pie. Y una vez hemos calentado, vamos a empezar ya con las progresiones. Esto no es una progresión que puedas conseguir en una semana o dos, bueno, depende de tu estado de movilidad y de fuerza, pero normalmente esto, si empiezas de cero, pues lleva un tiempo, incluso meses. Por lo tanto, no intentes hacer el primer ejercicio del tirón y ya pasar al último. La idea es subirnos al disco, puede ser un disco, pueden ser dos, tres, dependiendo de la altura va a ser más difícil. Entonces, desde arriba del disco vamos a buscar tocar con el talón al suelo, doblando la rodilla y llevándola hacia adelante. Podemos apoyarnos o incluso ya tocar y salir. A medida que vayamos ganando confianza y vayamos ganando fuerza y movilidad, vamos a ir aumentando la dificultad poniendo más discos. Una vez lleguemos a tener muchos discos, ya no hace falta poner más y podemos coger un cajón, que es lo que vamos a hacer ahora y os enseñaremos cómo hacerlo con el cajón. Una vez tenemos la caja, también podemos usar un banco como este, lo que pasa es que tiene que ser una superficie súper estable. Entonces, nos subiremos a la caja intentándonos ayudar con la pierna de atrás, ¿vale? Esa pierna nos va a ayudar con la fuerza porque puede que con solo nuestra fuerza, con la pierna que queremos trabajar, no podamos subir. Entonces, de aquí nos impulsamos, subimos intentando hacer la máxima fuerza posible con la pierna que queremos trabajar, en este caso la derecha, y vamos a bajar súper lento hasta poder apoyarnos. El siguiente paso sería no apoyarnos tanto y ya ir a buscar el touch and go o rebote. Entonces, subimos y al bajar controlado, ¡pam! Subimos otra vez. Perfecto. Muy bien. Si nos vamos para atrás, porque aún no tenemos esa movilidad, podemos usar un peso, lo cogemos con las manos estirado, y eso nos llevará el centro de gravedad hacia adelante y no nos iremos para atrás, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es intentar buscar el pie hacia adelante en vez de hacia atrás para que el peso del pie también nos ayude a no irnos hacia adelante. En este caso quedaría algo como va a hacer ahora Inés. De aquí, bajamos, intentamos tocar, y si no, pues llevamos el pie hacia atrás. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría al final? Pues que bajaríamos el pistol squat sin tocar con el pie al suelo, y eso va a ser más difícil, así que como yo no puedo, porque soy malísimo en esto, lo va a hacer Inés, lo hace súper bien. De aquí, y perfecto. Otra cosa que podemos hacer es aguantar abajo y luego subir de cero, pero si ya es el nivel más difícil porque no nos estamos ayudando de ese rebote. Así que, si no te sale y quieres progresar, pues te recomiendo que empieces desde el inicio y vayas hasta el final, y si te sale, pues nos dejas el comentario de que te sale perfecto y que a mí no. Esperamos que os haya gustado el vídeo, tenéis más vídeos como este dentro de nuestro perfil y os dejamos nuestros Instagrams por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!